¡Bailar Moreno! ¡Bailar Moreno! ¡Bailar Moreno! ¡Bailar Moreno! ¡ Filipinos! Para el que viene volveré a bailar por ti Para el que viene volveré a soñar por ti Suena tu cuenta en este joven corazón De su amor, de mi interior, de mi amor Para el que viene volveré a bailar por ti Para el que viene volveré a soñar por ti Suena tu cuenta en este joven corazón De su amor, de mi interior, de mi amor Regresarás, tu amor, de mi amor Te esperaré, tu corazón y todo mi amor Regresarás, tu amor, de mi amor Te esperaré, tu corazón y todo mi amor Regresarás, tu corazón y todo mi amor Regresarás, tu corazón y todo mi amor Regresarás, tu corazón y todo mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!